Vamos a Oaxaca, vamos a pasear, a tierra mixteca te voy a llevar ¡Evento espectacular! Viernes 27 de diciembre 2024 A partir de las 9 de la noche En Llano de la Canoa, Tamazola, Nochixlan, Oaxaca Gran super bailazo de presentación de 3 años de Kate Gailani, López Lázaro Llega con toda la descarga musical desde Nonuma, Santo Tomaso, Cotepec, Lagiaco, Oaxaca Saúl y su órgano, la visión musical Ando borracho, ando tomando, el destino cambió mi suerte Tocando sus más recientes éxitos Saúl y su órgano, la visión musical Yo quisiera casarme contigo, para vivir juntos los dos Yo quisiera casarme contigo Además alternando toda la noche con el grupazo del pueblo Los auténticos del rancho Viernes 27 de diciembre En Llano de la Canoa, Tamazola Gran bailazo que no te puedes perder Invita a la familia Lázaro ¡No faltes!